Ministro, Paula Marucic, de Radio del Plata. Bueno, como gobernador de la provincia de Chaco, en uso de licencia, preguntarle si tuvo la posibilidad de interiorizarse respecto del caso de este niño de la comunidad con que falleció, y preguntarle si esto tiene que ver con un emergente de esa comunidad, como hoy están reflejando algunos medios, o si se trata de un caso aislado. Mire, es un hecho profundamente doloroso, que produce consternación y toda muerte efectivamente produce un dolor inmenso en cada una de las personas, y quienes efectivamente hemos tenido una responsabilidad directa en el ejercicio de gobierno. Lo que quiero sí es determinar que se trata de un caso aislado y que a su vez es un hecho lamentable. El caso del padecimiento de Néstor Femenía, de 7 años, se produjo en un contexto ambiental y social determinado. Pero es bueno también hacer una evaluación muy rigurosa desde el punto de vista del contexto a partir del cual se produce el hecho. En primer lugar, tenemos que hacer una evaluación en términos cualitativos muy diferentes. Por un lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 204 kilómetros cuadrados versus dos departamentos de la provincia del Chaco que tienen 43.000 kilómetros cuadrados, casi 100.000 kilómetros cuadrados en toda su extensión. 60.000 habitantes contra cerca de 3 millones de habitantes. Entonces, la dispersión geográfica poblacional lleva claramente la existencia de comunidades criollas e indígenas. Es muy importante que ustedes sepan que en el año 1917, en el mes de enero del año 1917, el entonces presidente Hipólito Yrigoyen se comprometió con las comunidades indígenas para establecer transferencia de tierras de dominio nacional. Recién en nuestra gestión pudimos establecer los mecanismos para 308.000 hectáreas que, de acuerdo a un mecanismo de intermediación y de conciliación de intereses, puedan ser entregados para comunidades indígenas con la coexistencia de comunidades criollas en el impenetrable, o 140.000 hectáreas que aún permanecen en litigio, aún cuando fueron entregadas a comunidades indígenas, y que son cerca de 500.000 hectáreas las que se han asignado a las comunidades indígenas, y estoy hablando desde 1917 a la fecha. En ese contexto ha habido oportunamente hasta el año 2007, y desde el año 2007, una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, existe un programa de intervención nacional y de carácter provincial para mejorar sustancialmente la inclusión social, la estrategia de provisión de alimentos, y los efectos de provisión de agua en condiciones sustentables, y también, por supuesto, un mejoramiento en las condiciones de educación y de salud. En este contexto, quiero transmitir lo siguiente. En la provincia del Chaco, hasta el año 2007, no había agentes sanitarios indígenas con huichí o también mocoi, que hayan tenido un proceso de calificación previa a los efectos de entender prácticas históricas de regambre cultural, y también para poder expresarse de un modo adecuado en el idioma originario. En ese contexto, hoy, la provincia del Chaco tiene cerca de 300 agentes indígenas. Precisamente, quienes han trabajado con Néstor Femenía, son personas que forman parte de la comunidad. Por ejemplo, el co-director médico del hospital de Villa Río Bermejito, el Aurencio Rivero, o también el caso mismo de Ismael Díaz, que es un agente sanitario COM, que trabaja muy directamente con todas las comunidades. En ese sentido, se ha hecho una inversión en infraestructura como antes nunca ha visto. En el Chaco, en el año 2007, había 45 hospitales. Entre lo ya ejecutado en proceso de ejecución y lo que se ejecutará, serán 36 hospitales nuevos, ampliados o reparados a nuevos, y cerca de 125 centros de salud. Todos focalizados en zonas de mayor criticidad relativa. O sea, una infraestructura edilicia nueva, con mayor incorporación de número de camas, con instalaciones fijas, con equipamiento, y con un mecanismo que va a permitir, desde fibra óptica, para un sistema de telemedicina. En ese sentido, lo que quiero transmitir es que en la zona, Villa Río Bermejito, tiene hospital nuevo. En la localidad de Juan José Castelli, tiene hospital nuevo, hospital del Bicentenario, con alta tecnología, equipamiento y recursos humanos. En el caso del Espinillo, tiene la ampliación correspondiente del centro de trabajo comunitario, con la ampliación del centro de salud para su atención. Y en muchos lugares de la zona, también se han podido construir centros de salud para una mejor atención. La reducción de la mortalidad infantil en la provincia del Checo, fue drástica, de 20,9 por mil a aproximadamente una cifra preliminar entre 10,2 a 10,8 por mil para el año 2014. Esto implica un esfuerzo extraordinario que lleva a la provincia del Chaco a ser la provincia que más ha tenido una reducción en la mortalidad infantil, pero que a su vez está por debajo del promedio nacional por primera vez en la historia. Recordemos que la mortalidad infantil en el año 1970-73 era equivalente a casi 97,5 por mil. Por lo tanto, esto es muy significativo desde el punto de vista del mejoramiento de las prácticas y de la intervención del Estado. En esa área, definitivamente, han habido intervenciones muy adecuadas desde el punto de vista de la infraestructura. Inclusive, Juan José Castelli con más de 2.000 conexiones tiene agua potable, cuya planta final se inaugurará en el mes de marzo. Hay una extensión que está próxima a la aprobación ahora del Banco Interamericano de Desarrollo para expandir agua potable para Espinillo, Villarrio Hermejito, Zamparinsky y Miraflores. Vuelvo a insistir con la infraestructura sanitaria y lo mismo que la infraestructura escolar y educativa. Lo mismo con respecto a los agentes sanitarios y lo mismo con el sistema de integración. Nosotros tenemos en la provincia del Chaco cerca de 10.670 agentes entre médicos, profesionales, técnicos y trabajadores de la salud en el sistema sanitario. Y definitivamente ha habido una asignación creciente de recursos desde el punto de vista de la regularización del empleo no formal hasta los mecanismos de capacitación. De manera que el esfuerzo que se ha hecho en materia sanitaria ha sido muy significativo. Lamentamos, obviamente, que se haya producido un hecho de esta naturaleza. Cuando se produce, yo he tenido acceso a los informes médicos y me consta, digamos, del esfuerzo de la doctora Alicia Michelini, que es una persona, una médica de alto prestigio y calificación profesional, con un mecanismo de intervención desde el punto de vista del seguimiento de casos con problemas o deficiencias de carácter nutricional. La asignación de recursos en materia de salud pública o desarrollo social para el seguimiento de los casos ha permitido mejorar sustancialmente todos los indicadores. Un hecho de estas características, obviamente, enluta a una provincia, enluta a todo un pueblo, enluta a una comunidad y embarga a todos de profunda tristeza. Tristeza por lo que aún falta hacer para resolver los problemas existentes, pero lo que quiero transmitir es que de ninguna manera se pretende asociar la tipificación de la causa de la muerte con los problemas existentes. Es decir, la tuberculosis, a partir de un tratamiento determinado, tiene efectos muy directos y es perfectamente posible resolver. Por eso, cuando se determina la enfermedad o fallas multiorgánicas, es producto de una situación mucho más compleja que no solamente involucra problemas desde el punto de vista nutricional o de tuberculosis. De manera que es un hecho que a través de los informes técnicos queda muy claro, digamos. Yo creo que podemos nosotros observar las distintas cuestiones, pero lo que dijo la doctora Michelini es que el diagnóstico del deceso de niño es shock cardiogénico, falla del músculo cardíaco y falla multiorgánica a raíz de que el corazón no estaba funcionando adecuadamente, producto de una serie de explicaciones que fueron dadas oportunamente. Pero me consta, y porque lo conozco muy bien, a Walter Damián Vargas González, que es el director de la región sanitaria 5, lo que dijo el médico pediatra que atendió al niño, o sea, me consta, vuelvo a insistir, lo que es Ismael Díaz, lo que es Lorenzo Rivero, me consta, lo que es la doctora Alicia Michelini, me consta lo que realmente trabajan en el tema para resolver los problemas de la comunidad. Por lo tanto, lo que quiero decir, produce profunda consternación de dolor, pero eso no invalida lo mucho que se ha hecho desde el punto de vista de infraestructura sanitaria, de infraestructura de agua potable, desde infraestructura para la producción de alimentos y desde inclusión social, cerca de 11.000 familias han recibido efectivamente distintos mecanismos de inclusión social, desde jubilación anticipada hasta pensiones no contributivas, hasta estrategias efectivamente de inclusión de asignación universal por hijo o del mejoramiento de condiciones para el desarrollo integral de la región. Por lo tanto, lo que quiero transmitir, nada de esto sustituye al dolor, nada de esto sustituye efectivamente una muerte, pero sí es importante reconocer lo mucho que se hizo. Y vuelvo a insistir con esto, porque hoy he escuchado temprano un comunicador diciendo que se pone en duda a partir de la determinación del diagnóstico de enfermedad respecto a otros indicadores sanitarios de la provincia. Nadie puede poner en duda la reducción drástica de la mortalidad infantil, la reducción drástica de la mortalidad materna, el mejoramiento sustancial de la calidad del servicio del sistema sanitario en virtud de todo lo invertido y de todos los logros obtenidos. Obviamente, cuando se produce un caso de esta naturaleza, hay que visualizarlo dentro del contexto, pero también reconocer los logros, porque si no, pareciera ser de que de nada vale el esfuerzo. Pero nosotros tenemos que luchar contra 50 años de indiferencia, si uno toma la provincia de 1950-2007, crecimiento del Producto Bruto Geográfico, 50,8%. Si uno toma 2007-2015 con las proyecciones que tenemos para este año, 100% de crecimiento del Producto Bruto Geográfico. Inversión en infraestructura, vuelvo a insistir, 45 hospitales, 36 nuevos empleados, refaccionados a nuevos, 527 escuelas de infraestructura sanitaria, 500 kilómetros de ruta, 20 acueductos, o sea, lo que se ha hecho en esta etapa, no tiene parangón ni comparación en la provincia. Esto no quiere decir que se hayan resuelto todos los temas. De manera que cuando se produce una muerte, la verdad es que eso es sinónimo de dolor y sinónimo de lo que falta hacer aún más. Porque lo que nosotros hemos observado es progreso significativo desde enfermedades como tuberculosis, reducción drástica de tasa de desnutrición infantil, de mortalidad infantil, pero aún falta. Y eso es un compromiso que tiene que ver con cuestiones de carácter ambiental, cultural, productiva, de inclusión, en virtud de una desatención sistemática durante muchos años. Y esto es lo que tenemos que hacer, porque es bueno también recordar que después de 16 años, nosotros hemos tenido la oportunidad con un nuevo signo de carácter político institucional, poder revertir muchas de las situaciones que estaban. Pero vuelvo a insistir, también tengo que admitir que en el último año no he tenido una gestión directa en el territorio, pero sí mi compromiso es seguir trabajando obviamente para resolver los temas que aún faltan. La última pregunta. La última pregunta.